Los dos casos sospechosos de mucormicosis en Oaxaca relacionados en pacientes con COVID-19 se mantienen en análisis por laboratorio para descartar o confirmar este patógeno, conocido también como hongo negro. El secretario de Salud de Oaxaca, Juan Carlos Márquez Heine, explicó que la mucormicosis es un hongo que se encuentra de manera natural en el medio ambiente, como la fruta, el pan o las tortillas, pero solo se vuelve un problema cuando invade el organismo de una persona con un sistema inmunológico débil. Es importante mencionar que no es una patología infectocontagiosa, eso significa que no estamos esperando que se presente una pandemia o un brote epidemiológico de esta enfermedad, porque usualmente se presenta y únicamente se presenta en pacientes, insisto, que no tienen un sistema de defensas adecuado. El funcionario explicó que el principal signo de afección de la mucormicosis es en los senos paranasales y en los ojos, así como en el área maxilar y pulmonar, sobre todo en personas con diabetes, cáncer, VIH, SIDA o COVID-19, por sus bajas defensas. El titular de los servicios de salud de Oaxaca señaló que los recientes casos sospechosos de mucormicosis se presentaron en un hombre de 55 años de edad y una mujer de 37, de los cuales el primero falleció hace unos días y la segunda sigue hospitalizada. Este paciente que desafortunadamente falleció está en proceso de investigación si tenía asociada una infección por mucormicosis. Si tú me dices, oye, este paciente tuvo la posibilidad de haber infectado a los otros dos pacientes, totalmente negativa mi respuesta, o sea, no se infectó, o sea, este paciente no infectó a nadie más y no va a infectar a nadie más. Precisó que ambos pacientes llegaron con un cuadro clínico de mucormicosis con antecedentes de haber sido manipulados en la cavidad oral, con estudios de patología que se mantienen en la espera de confirmación. Meganoticias, Yamilet Carranza.